Música 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 ¡Gracias! 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 Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos vivo Pensando solo en la ausencia de esta mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Hola, no sé si aconseja alguien que nos acompaña Bienvenidos Yo no sé qué era un poco difícil Dile a tus padres, a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien no estuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver En el momento de hoy Se me ha convertido en mi vida Soy una locura de la vida Y en mi vida Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver O sea, que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Y en mi vida En esta noche Para la raza que ya nos anda acompañando Por ahí es De La Luz Ahí les estamos sirviendo sus saludos bien especiales A toda la raza, a toda la gente que sigue y sigue llegando Bienvenidos, póngase cómodo Esto apenas va iniciando Esto apenas va dando inicio por acá con lo que es el baile Por ahí reiteramos la felicitación para los novios ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Le he cantado a todo el mundo A la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos Por los que has luchado tanto A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Música Viviendo Viviendo